para ganar de esa manera. Sí, claro, verdaderamente muy feliz, agradecido primeramente con Dios, que todo no me lo permite, con un equipo de muchas personas que me acompañan en ese proceso deportivo, profesionales como el Ministerio del Deporte, el Comité del Mundo Colombiano, del Equipo Porvenir, del Instituto de Recreación y Deportivo de Hermeta, de mi hermoso municipio, la Alcaldía de Cabullaro, Meta, y muchas más entidades verdaderamente que apoyan en ese proceso deportivo, a ustedes los medios de comunicación, porque genera una emoción bonita, saber de que uno va a estar en el podium y los primeros que va a tener aquí en primera línea para hablar, entrevistar, son ustedes, entonces mil bendiciones y mil gracias por eso. Un título, verdad, soñado, anhelado, sabíamos que veníamos de favoritos y pues muchas ganas de poder ganar para poder dedicarle este título a mi familia, todas esas personas que están al lado mío, todas esas personas, como siempre le he dicho, que pasan por momentos difíciles, complicados, es como desearles que, propasen esas dificultades, hoy lo vivimos, una dificultad donde me caí, pero siempre hay que pasar las dificultades y seguir adelante, de verdad, muy feliz, agradecido con Dios. Sí, claro, lo ideal era salir con el lote, esperar ellos que proponían una parte de la carrera, luego lo ideal era seleccionar el lote, paseo vueltas al frente, la verdad, los atletas respondieron, me guardé un poquitico más para poder tener para el remate, cuando me caí, me paré y continué, pues bueno, aquí estamos sumando una medalla más al cuadro de medallero de Colombia. Sí, claro, tengo un muy buen paso de obstáculo, muy buen paso de ría, estoy por buen momento deportivo, entonces eso genera mucha confianza de poder querer manejar la prueba de pronto a como se le presente a uno, y pues bueno, se cumplió hoy el objetivo y era sumar una medalla más de oro, ya que la de 5 misiones escapó para el remate de Colombia. Gracias.